Juega con los pies, se juega simplemente con el corazón, la primera falta que le cometían a Nicaragua y aquí está jugando Dávila con la pelota hoy Nicaragua. También con altura, Belli, de igual manera, ahí peina con él la cabeza y después aparece la pierna. Conjunto guatemalteco, Fox, que se acompaña ahí en cortito con Marvin. Marvin que hay en cuento. El equipo guatemalteco ahí que está en lateral, llegando desde la parte derecha González y aparece la pierna defensiva de Marvin Fleck. Que baja la pelota con el pecho, aquí está Nicaragua y Nicaragua controlando el partido. Qué bien ahí Marvin hace la faena. 142 selecciones, consideradas selecciones porque están en... Está Tellez, tocando la pelota hacia atrás Dávila, ahora aquí la tiene Marvin. Son jugadores o atletas que por cuestiones religiosas, al número 6, Carlos Mejía, que remataba a portería. Aquí Octavio sigue atacando Guatemala, qué bien. Ahí con Marlon, ahí está Marlon. Hacia atrás, este es Fletes, aquí está Marvin, buscando... ...cancha que le empleaban la cancha al equipo nicaragüense, se generaban muchos más espacios en el corazón de Darí. Por ahí vimos que hubo varios remates de parte del cuadro guatemalteco. Para viajar, tiene de todo, calcetas y demás de la marca que utiliza la selección nacional, originales de la marca que utiliza la selección nacional de fútbol. Queuca, la que viste a nuestra tropa, la que viste a este equipo nacional, nuestro equipo nacional. ...de Guatemala, con una entrada brusca, mientras vemos a Luis Fernando Tena, ahí en las afueras, en su área técnica, dando... ...y campeón olímpico, aquí se ve del centro, el cabezazo defensivo ahí de Marvin. Después le pega mal ahí, donde estaba llegando al relevo Galindo. ...contra Irán, prácticamente ahí fue crucificado. Primero viene la cobertura defensiva Oscar Acevedo, y ahora coronel que trocó atrás para Martín Fletes, que va a perder... ...coltigo, coltigo, anotado por Guatemala, 2 a 0, el marco de la selección de Nicaragua para tratar de buscar e ir por el empate. Estamos hablando de un regalo ahí por parte de Acevedo, y una orientación clara, donde está calzoneta, uniforme completo, chaquetas, playeras... Mientras ahí están los movimientos, move este a Tigo. También otro segundo movimiento, Octavio. Es cierto. Hace lo contrario y también se prepara otro movimiento, otro movimiento, Tigo, recuerden... ...los logos y demás de la selección nacional de fútbol de Nicaragua. Como el hombre que acompaña a los tres centrales, porque tiene después delante de Jason, a Nahum, Witt...